Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de Maitaki y tu friends. Chicos, vamos a hacer un batido de naranja para Tom. Tom necesita vitamina C y tenemos que hacerle un batido super bueno. Voy a mezclar dos naranjas. Vamos a darle el batido a Tom. ¡No! ¿Qué ha pasado? Tom se ha vuelto diminuto con el batido de naranjas. ¡Madre mía! ¡Tom se ha vuelto diminuto! ¿Dónde está Tom? ¡Ha desaparecido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Tom? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Le he vuelto diminuto! ¡Le he vuelto diminuto! ¡Ayúdame! ¡No puede ser, Tom! ¡Ese eres tú! ¡Te has vuelto diminuto! ¡No te pueden ver tus amigos! ¡Eres totalmente diminuto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Soy diminuto! ¡Me he vuelto diminuto! ¡No te puede ver nadie! ¡Nadie es mío! ¡No! ¡No te preocupes, Tom! ¡Voy a intentar ayudarte! ¡Pero nadie te ve! ¡Tampoco, Ángela! ¡No te metas ahí! ¡No, por favor! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Tom había ido al baño! ¡Y Ángel ha tirado de la pisterna! ¡Madre mía! ¡Ha caído de la pisterna! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Se ha caído por el retrete, Tom! ¡Ángel ha tirado por el retrete, Tom! ¡Ángel ha tirado por el retrete, Tom! ¡Ángel ha tirado de la pisterna y Tom ha muerto! ¡¿Dónde está Tom?! ¡Ha desaparecido, chicos! ¡Se había vuelto totalmente diminuto! ¡Y Ángel entró al baño! ¡No había visto a Tom! ¡Y Tom estaba de retrete! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! 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 ¡ a buscar a Tom, pero claro, ella no sabe absolutamente nada, es que no lo estaba viendo, venga, tú aquí has vuelto, vamos a echar agua chicos, tenemos piruletas y también tenemos unos perritos calientes, vamos a echar las semillas diarias y echamos el agua, para que mañana a acercar alimento, donde estará Tom chicos, donde estará, puede estar en las cañerías ahora mismo, pobrecito, vaya, parece que todo se ha limpiado bien, voy a jugar un poco con Han en el monopatín, parece que tiene ganas, Ginger, tú quédate aquí, vamos a vigilar a ver si está Tom, vamos a jugar en el modo pro chicos, vamos Han, en este minijuego lo más importante es hacer piruletas, con el monopatín, entre las piruletas hagamos más puntuación, esto nos dará unos buenos viajes, hay que tener cuidado chicos, esos pájaros todos me pueden golpear, solo tenemos tres vidas y ahora ya me quedan dos, vamos Han, coge todas las monedas, bien, no nos estoy haciendo nada mal chicos, vamos amigos, vamos, cuidado Hank, el pájaro, wow, eso ha sido un buen salto, bravo Hank, no sabía que montabas tan bien el monopatín, cuidado, cuidado con los atavios, bien Hank, fenomenal, lo estás haciendo tan bien que seguramente vayamos a conseguir muchos viajes, necesitamos completar los álbumes de combos, cuidado, ay, estaba a punto de chocar, bien, que bien lo está haciendo, vamos, 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 Hank, sigue así, no, está, no, me he chocado con el pájaro, bueno, no ha estado nada mal chicos, no ha estado nada mal, hemos conseguido 720 viajes, vaya, ha aparecido Tom, ha aparecido Tom, ha aparecido Tom chicos, eso es una gran sorpresa, no sé cómo ha vuelto la vida, ya había caído por el retrete, pero vemos que se ha vuelto, es muy posible, que al caer en el retrete, Tom con el agua, se hiciese mayor, es una de las posibilidades, si no, no lo entiendo, vamos a ver que combos me han tocado chicos, tenemos a Becca, los demás han sido duplicados, aquí está Tom, tirando la pintura, y los demás duplicados, vamos a ver los álbumes que me quedan, tenemos el álbum del helado, y aquí tenemos varios combos para pegar chicos, si, lo hemos completado, lo hemos completado, lo hemos completado usando 30 monedas, lo vamos a dejar aquí en la casa de Maita Kingdom Face, y estoy muy feliz de que Tom ha vuelto a su tamaño original, y ahora chicos, como siempre, quiero enseñaros mi nuevo progreso aquí en Pequeño Gatito, estamos con el Pequeño Gatito como cada día con su mochila, haciendo sus tareas, el Pequeño Gatito ha cogido la mochila y se ha ido, ¿a dónde vas Gatito? Ten cuidado, ten cuidado con la excavadora, bien, el gatito se ha puesto el casco de bombero y ha pasado, genial, ten cuidado, hay cactus, con esos globos parece que el gatito puede pasar, no, cuidado, casi te caes, casi te caes Gatito, vaya, hemos llegado a una bifurcación, no, el gatito no sabe dónde es el camino, necesitamos guiarle en el mapa, vamos a ver el camino el gatito chicos, es por aquí, y aquí llegaremos a la casa de su amigo, tenemos el mapa chicos, no te preocupes Gatito, vas a llegar, lo metemos en la mochila para que no se pierda el gatito, y vamos de nuevo, esta vez si puedes ya pasar chicos, lo puedes hacer, tenemos el mapa, saca el mapa, saca el mapa ahora, claro, ya puedes ir, lo tenemos, lo tenemos, no, no, son los hombres del bosque, vamos a hacer una foto, y esta foto la guardamos chicos, tenemos aquí ahora, para almorzar el pequeño gatito, tenemos como siempre sus galletitas, lo dejamos aquí chicos, nos vemos aquí en nuevos capítulos, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos, ¡un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete.